¡Oh Virgen la más hermosa del Valle del Anaguá! Tus hijos muy de mañana te vienen a saludar Aquella leve mañana en que apareciste a Juan Y tal Dios me dé licencia, nunca se me olvidará ¡Despierta madre, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Ya los pajarillos cantan, la luna ya se desvió Cuando miro tu carita, llenaré tanto cantor Quisiera darte mil besos para mostrarte mi amor Envidia no tengo a nadie, sino al ángel que a tus pies ¡Hace cuatrocientos años que te sirve de escabel! ¡Madre de los mexicanos! ¡Dijiste venías a ser! ¡Pues ya lo ves morenita, si te sabemos querer! ¡Despierta madre, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mírame a tus pies postrados y dame tu bendición! ¡Despierta madre, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Adiós, adiós, 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 adiós De tu divino rostro, la belleza de tal ¡Permíteme! ¡Permíteme que vuelva tus plantas a besar! ¡Adecas de o María, no acierta el corazón! Te lo he entregado, Señora, dame tu bendición. Adiós, hija del Padre, madre del Hijo, adiós. Del Espíritu Santo, boca esta esposa, adiós. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides del arte de Jesús. Adiós, del cielo encanto, del universo honor, abraza al alma mía, en tu gloria y amor. Adiós, reina del cielo, Padre de Salvador. Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, reina del cielo, Padre de Salvador. Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza al dejar, permíteme que vuelva, tus plantas a besar. Adiós, 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 adiós. Adiós, hija del Padre, madre del Hijo, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides del arte de Jesús. Adiós del cielo, encanto, del universo honor, abraza el alma mía, en tu gloria y amor. Adiós reina del cielo, madre de Salvador, adiós oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós reina del cielo, madre de Salvador, adiós, adiós. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, pues al fin, madre eres una flor. Cariño, es mi bien madrecita, que en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y de verdad. Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, porque al fin, madre, eres una flor. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, pues al fin, madre eres una flor. Tu cariño, es mi bien madrecita, que en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás, no habré de encontrar, y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo, no habré de encontrar. Música Madre mía de Guadalupe, hoy te vengo a visitar, madre mía de Guadalupe, hoy yo te quiero cantar. Desde hace tiempo supe que tú me ibas a ayudar, desde hace tiempo supe que yo en ti podía confiar. Te canto, te canto, oh madre mía, te rezo, te rezo de noche y día, estoy tan feliz ante tu presencia, rogando que pidas por mi clemencia. Música Madre mía de Guadalupe, hoy te quiero saludar, madre mía de Guadalupe, hoy yo te quiero cantar. Música 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 Eres la esperanza que a nosotros, en forma de mujer, mandó el Señor. Música Te pides con paciencia que su enojo, no caiga sobre el mundo pecador, tan puro es tu amor y tan hermoso, que humildes nos postramos a tus pies. Música No me atrevo a mirarte a los ojos, de indigno que me siento ante tu ser, como quisiera, mi virgen bella, que mi cariño se vea. Música Se convirtiera, en una ofrenda, y así entregártelo, reina del cielo, la más amable, como un lucero, maravilloso. Música Que siempre está, cuidándonos. Música 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 irán dichosa porque el todopoderoso ha hecho grandes maravillas obras que hizo por mí santo es el Señor mi Dios lograba mi alma la grandeza del Señor que se amara mi espíritu en Dios mi salvador Dios tiene misericordia de quienes lo reverencia con su brazo hace proezas disperso a los soberbios Él derriba poderosos y enaltece a los humildes sacia a todos los hambrientos y a ricos deja vacíos Dios proclama mi alma la grandeza del Señor que se amara mi espíritu mi espíritu en Dios mi salvador auxilio al pueblo de Israel su humilde siervo acordándose de actuar con su gran misericordia como había prometido a nuestros antepasados habrá a mí su futuro me sentencia para siempre proclama mi alma la grandeza del Señor que se amara mi espíritu mi espíritu en Dios mi salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor En él se alegra mi espíritu En Dios mi salvador 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 Canto a la Virgen Santa, Virgen de Guadalupe Linda madresita mía, Virgen de Guadalupe Somos morenos virgen, Virgen de Guadalupe Tu color me has heredado, Virgen de Guadalupe El 12 de diciembre te apareciste en el Tepeyac Ante un mexicano tu imagen reflejó El 12 de diciembre te apareciste en el Tepeyac Ante un mexicano tu imagen reflejó Virgencita mía Música Música Canto a la Virgen Santa, Virgen de Guadalupe Linda Madrecita mía, Virgen de Guadalupe Somos morenos Virgen, Virgen de Guadalupe Tu color me has heredado, Virgen de Guadalupe Juan Dieguito cortó unas rosas como signo de tu presencia Para él llevar la imagen al altar Tu imagen Virgencita, Virgencita del Tepeyac Virgencita de Guadalupe, Virgencita del Tepeyac ¡Gracias! 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 Sobreviviendo a la historia Buscamos hoy en tu mirar Un camino que nos lleve a la verdad Ave María Ave María Cegados por mil sensaciones Tal vez, tal vez no logremos ver Tu luz que nos conduce hacia la paz Ave María Ave María Ave María Ave María El cambio está por venir Es fácil de predecir Hay que comprender Hay que comprender que una nueva vida nacerá Hay que comprender que una nueva vida nacerá Ave María 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 ¿Cómo sería estar en los brazos de María? Que sostuvo a Cristo en su muerte Cuando Él ya no pudo más Esconderme en el manto de aquella que atiende A Cristo en vida y en muerte Y cuido con su amor materna Y cúbreme bajo tu mano Y abrázame Que mi necesito Dulce Madre Dulce Madre Dulce Madre Dulce Madre Lo acompañaste En la cruz y en el pesebre Siendo un niño Y cuando iba al Calvario Donde Él fue Tú ibas detrás Como un niño Recostarme en tus brazos de madre Protegerme bajo tu amparo De tu mano aprender a adorar Y cúbreme bajo tu amparo Y cúbreme bajo tu amparo Y abrázame en mi necesidad Dulce Madre Dulce Madre Dulce Madre Dulce Madre Escucha mi oración Te pido tu intercesión Escucha mi oración Escucha mi oración Te pido tu intercesión Escucha mi oración Escucha mi oración Te pido tu intercesión Escucha mi oración Escucha mi oración Dulce madre 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 Tres colores adornan tu manto Bajan las cascadas de los árboles Que caen hasta el suelo Y llegan al santuario Quieres dar la mano Y yo pedir la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la alianza Palabra hecha flor He cambiado todo mi canto Contigo voy María Solo para soñar tu risa Y no soy más que polvo en el camino Aunque no es polvo de tu olvido Quiero ser un puente hasta el cielo Hecho de barro y fuego Que nace en el santuario Quieres dar la mano Y yo pedir la tuya Y yo pedir la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la alianza Palabra hecha flor María de la alianza Palabra hecha flor Echa flor Echa flor ¡Gracias a ver la tuya ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Amén. 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 Madre y reina del Carmelo Nuestro amparo en el camino Aquí están tus peregrinos Enseñanos a ser, discípulos de Cristo, para seguir sus buenas en esta hora de la historia. La alegría de la fe, estrena de los caminos, llévalos, llévalos, tras las muertes de Cristo el Señor, tras las muertes de Cristo el Señor. Jesús, heredina de la fe, estrena de los caminos, llévalos, llévalos, tras las muertes de Cristo el Señor, tras las muertes de Cristo el Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Tu madre del Nuevo Chile, fuiste maternal refugio del que ha forjado con vida. La historia de mi tierra, hoy vuelve a alumbrarnos, para hacer en justicia, pan de la patria y del abrazo. La alegría de la fe, estrena de los caminos, llévalos, llévalos, tras las muertes de Cristo el Señor, tras las muertes de Cristo el Señor. La alegría de la fe, estrena de los caminos, llévalos, 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 tras las muertes de Cristo el Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Tras las muertes de Cristo el Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. En medio de las dificultades de la cruz, podamos también decir que sí. Jesús, Jesús, Jesús. Se llamaba María. María. Su pueblo era Nazare, humilde y sencilla, mujer de fe. Una noche tranquila El Espíritu Santo La cubrió con su manto Ella fue la elegida Se llamaba María La que un día anunció Jesús La mujer preferida La madre de Dios María María, María, María Fuiste tú la esclava Del Señor Pues en tu vientre llevabas Un salvador Bendita tú eres Virgen preciosa Madre de los jóvenes Se llamaba María Virgen, Madre de Dios El que fue el alma y vida Sometido al Señor María, María, María Quisiera ser como fuiste Llena de gracias Llevarle a tus pueblos Una esperanza Esa esperanza Que el mundo anhela Ser portadora Ser portadora Del Cristo que espera Quiero ser como fuiste Virgen, María, María Llevará al rey de tu lugar Con la armonía Se llamaba María Virgen del rey de Dios Se llamaba María La esclava del Señor Se llamaba María Se llamaba María Se llamaba María Bendita Madre de Jesús Todo el mundo le dirá bendito Mientras recorres la vida Todas son rezas Contigo por el camino Santa María va Entre nosotras, Santa María Santa María va Entre nosotras, Santa María Santa María va Aunque te digan a todos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros, Santa María Santa María, ve Santa María, ve Ven con nosotros, Santa María Santa María, ve Santa María, ve Siento en el mundo los hombres Sin con nosotros, Santa María, ve Sin con nosotros, Santa María, ve Sin con nosotros, Santa María, ve Aunque parezca Aunque parezcan los pasos O sea, Santa María, ve Santa María, ve Gracias, Madre Santa, ve Gracias, Madre Santa, por reunirnos en tu altar Gracias, Madre Santa, por permitir un año más Compartirlo en mi baile que es muy familiar Hoy, Madre Santa María, ve Hoy, Madre Santa, oye mi canto Por los que no han podido estar Por todos los enfermos, los privados de libertad Que no podrán llegar Que no podrán llegar a la tirana El viento de la pampa Y el sonar de las campanas Anuncian la llegada De tu gran fiesta Compartiremos todos A la Madre del Señor Cumpliendo nuestras promesas Eres flor del desierto Mi chinita del Carmelo Contigo comparto toda mi vida Pensando siempre en ti Que como todos ya cumplí Tratando de encontrarme con tu hijo Jesús Eres flor del desierto Mi chinita del Carmelo Mi chinita del Carmelo Contigo comparto toda mi vida Pensando siempre en ti Pensando siempre en ti Que como todos ya cumplí Tratando de encontrarme con tu hijo Jesús El viento de la pampa Y el sonar de las campanas Anuncian la llegada De tu gran fiesta Compartiremos todos A la Madre del Señor Cumpliendo nuestras promesas En la Madre del Señor 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 Que como todos ya conocen ¿Qué pasa es que ya se le viene? ¿Qué pasa es que cuando te haces la vida? Leina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías Todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Reina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías Todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Tú está el Señor Reina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde, me acerco a ti, me acerco a ti Me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Tú está el Señor ¿Dónde estás tú? Tú está el Señor ¿Dónde estás tú? Tú está el Señor Madre, madre de Dios Madre, madre de Dios Madre, madre mía 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 Odia Django 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 Aureo Jungle 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 Aureo Jungle